¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? A falta de dos horas para el cierre del mercado invernal Sigue reunidos en las oficinas del Barcelona Alemán, Laporta y Jordi Cruyff ¿Habrá fichaje de última hora o no? Pues bien, noticia bomba de última hora Decisión tomada El Barça cierra su mejor fichaje No solamente del mercado invernal Sino yo diría de todo el año Finalmente, no va a venir, al menos En este mercado invernal, en verano, ya es otra cosa Ni Abrabat, ni Pavar, ni nadie Pero aún así el Barça cierra su mejor fichaje del año y de la década El Barça sí que podía fichar Pero ha elegido inscribir Al que posiblemente va a ser El mejor central del mundo en los próximos días Ronald Araujo Sin lugar a dudas, y al menos para mí Y para muchos culés de todo el mundo Es el mejor fichaje del Barcelona No solamente del mes de enero Sino del año y de la década Esta ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés No os olvidéis de suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo Vamos